Metropolitana. Actualmente la temperatura está marcando los 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento a dos kilómetros por hora, muy ligero, casi imperceptible. La humedad elevada con el 80% y la presión atmosférica en 1010 milibares. La posibilidad de precipitación para hoy bastante baja, casi nula, por debajo del 10%. Nos vamos a conocer las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana para que me ubique su sector. Hay 23 grados esta mañana en García y Santa Catarina. En Santiago también reportándose los 23. Y domina una temperatura de 24 en San Pedro, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Caderey, tal igual que Juárez, Nuevo León. Para esta jornada, ¿qué es lo que nos espera? Esta mañana ya veíamos mínimas de 23 en algunos municipios. La máxima se espera llegue hasta los 36 grados por la tarde. Dominará una condición de cielo parcialmente nublada. Por debajo del 10% el pronóstico de lluvia, nulo casi la posibilidad. Se espera que a las 12 del mediodía haga mucho calor. Hoy nuevamente 31 grados llegaremos a las 12 del mediodía. Y a las 10 de la noche la temperatura andará rondando en los 30 grados. Así que hoy nuevamente una jornada calurosa la que nos espera. ¿Qué es lo que nos espera? En los siguientes cuatro días. Mañana martes muy similar, mínima de 23, máxima que se eleva a los 35, con la condición de cielo parcialmente nublada, por debajo del 10% la posibilidad de precipitación. Hay que estar pendientes para mitad de semana. Lo que es miércoles, jueves y viernes aparece la posibilidad de precipitación por arriba del 40%. Este pronóstico de lluvia dominarán cielos parcialmente nublados. Gracias a estas condiciones se prevé un ligero descenso en la temperatura máxima con valores de 31 y 32 grados. Las mínimas permanecerán estables entre los 22 y los 23 grados Celsius al amanecer. Nos vamos con la imagen de radar. Aquí vemos este canal de baja presión que avanza sobre los estados del noreste a lo largo de la Sierra Madre Oriental hasta el Oriente Mexicano. Está reforzando el flujo de humedad proveniente del Golfo de México y mantiene condiciones de lluvias importantes a lo largo del litoral del Golfo de México. En estados como Tabasco, Veracruz, en Tamaulipas también algo de precipitaciones. Se le suma esta onda tropical a número 7 que avanza sobre los estados del sur y sureste del territorio mexicano. Y mantendrán lluvias, lluvias muy fuertes desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Hay que estar pendientes con estas precipitaciones. Incluso en la parte central de nuestro país, en la mesa centro, también se prevén precipitaciones. Y no dejamos por fuera la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nos marca la imagen de radar también. Precipitaciones pendientes porque el Servicio Meteorológico Nacional reporta que el día de hoy, por encima de los 40 grados Celsius, estarán reportando estas temperaturas en Baja California, en el estado de Sonora y en el estado de Sinaloa. Mucho calor para los estados del noroeste de la República Mexicana. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar, cuarto creciente, que dará cambio el domingo 28 de junio a las 3 de la mañana con 16 minutos. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo. Vuelvo en media hora con más información. Muy buenos días.